Rogelio Iparraguirre, como decíamos, concejal de Unidad Ciudadana, viene a compartir el desayuno con nosotros. Varios temas, por supuesto. Sí, señor. ¿Vamos de lo general a lo particular? Vamos, como siempre. Situación, país, tantil, bienvenido, Rogelio. Muchas gracias, un gusto estar acá. Bueno, ¿cómo van siguiendo ustedes desde el bloque, desde lo personal también, bueno, lo que se va viviendo en el país, las repercusiones que tienen aquí en nuestra ciudad? ¿Qué les llega a ustedes? Bueno, con onda preocupación. Naturalmente, creo que a esta altura del partido, cualquier ciudadano y ciudadana argentina, ¿no? O sea, más allá de cómo puede afectar en lo personal, en el núcleo familiar de cada uno, de aquellos que tienen la suerte de tener un trabajo, de aquellos cuyo trabajo les alcanza todavía para llevar un nivel de vida acorde con lo mínimo que uno podría pretender para su familia, pasando por aquellos que se encuentran en la situación de máxima desprotección, lo que creo que a esta altura no escapa a nadie y por ende tampoco a nosotros, una situación de mucha preocupación, donde lo que vemos es un constante y progresivo deterioro del cuadro económico del país con una dimensión social que es lo que nosotros no tenemos que dejar de ver. Es decir, vamos viendo todos los días en las tapas de los diarios la evolución desfavorable del cuadro económico, pero no de la macro, el déficit que finalmente este año va a ser imposible revertir, un gobierno que termina su cuarto año y último de mandato con un déficit mayor, recordemos que el déficit era como, ¿no? Va de retro, Satanás, ¿no? Y va a terminar con un déficit mayor al déficit con el que agarraron el gobierno, sumado a que tenemos un endeudamiento que nos está poniendo en una situación de prácticamente default técnico, esto lo están planteando incluso los economistas que obtienen funciones en el gobierno nacional. El año que viene, 2020, la Argentina hoy no tiene el dinero para pagar los vencimientos de capital, siquiera, de la deuda externa del año 2020. El gobierno que asume el 10 de diciembre va a ser un gobierno que va a afrontar una dificultad, los argentinos estamos afrontando una dificultad, pero en materia de cómo sobrellevar eso, el gobierno, el que sea, va a tener una situación muy difícil, situación a la que nos ha llevado... Los celulares... Es que lo mira mi sobrino. Ah, sí, lo mandó él, pues salió así, como espontáneamente. Bueno, nos está llevando este gobierno en apenas tres años y medio, una situación de endeudamiento, caída del consumo, pérdida del poder adquisitivo del conjunto, de los trabajadores... Pero hablan de déficit y que se va mejorando. Sí, nos dicen que está mejorando, Rodolfo, desde el primer día. El segundo, te acordás, aquella famosa frase del segundo trimestre... Sí, después fue el segundo trimestre y ahora es el próximo semestre. Dos, tres, cuatro, cinco, estamos por entrar el sexto semestre, que sería el último del gobierno y no mejoró nada. No mejoró nada, no hubo lluvia de inversiones, no se redujo la pobreza, no generamos nuevos mercados, no creció el empleo. Al contrario, digo, está paralizada prácticamente la producción industrial, está prácticamente paralizada. Estuve el lunes, fui recibido por la comisión directiva de Apimet, aquí en nuestra ciudad, para conversar de primera mano. Yo ya había visitado a cada uno, prácticamente, me di cuenta ahí, a cada uno de los miembros de la comisión directiva, yo los había visitado en sus fábricas, en sus talleres, en estas recorridas que venimos haciendo. Y ahora, cuando nos juntamos todos con su comisión directiva, podemos hacer una síntesis de la situación. En la industria no hay sector, salvo alguna industria que es producto de lo que fabrica, encontró algún nicho de exportación, pero en general, digamos, en la industria no hay un sector en toda la línea de producción que esté hoy asomando copete, ¿no? Realmente la situación es una preocupación, el mantener la industria en guerra, ni quedar en el comercio. Me han pasado cosas increíbles en recorridas que permanentemente estamos haciendo por los barrios. Una dietética, una señora que decidió, una cosa, aparte ya sin lógica económica, lo que es el miedo, ¿no? A ver. Los lunes, los miércoles y los viernes, cierra a las 6 de la tarde, ahora que oscurece más temprano. Porque tiene la sensación, la señora, de que le sale más lo que está consumiendo de luz en esas horas que la cantidad de clientes que tiene. Es decir, el razonamiento es el siguiente, me sale caro trabajar. Trabajar para muchos está empezando a hacer un problema por el costo de mantener un comercio abierto, pagar alquileres que son muy altos en Tandil, la factura de luz, un kiosco en España y pasa acá nomás, en el centro, ¿no? Pagando 23.000 pesos de luz, lo deben conocer, el kiosco. No creo que diste mucho de cualquier otro comercio de esas dimensiones. Ni que hablar de los más desfavorecidos, nuestros abuelos, con jubilaciones que han quedado claramente a la saga de la inflación. Una inflación que no logra detenerse, no solo no pueden detenerse, sino que pareciera que toman medidas, uno a esta altura creería que es adrede. No lo creo. No creo que sea adrede, sinceramente. Por más que la matriz económica, ideológica de este gobierno está en la vera enfrente donde puedo parar yo, aún así yo no quiero creer que es adrede, por supuesto. Lo que pasa es que uno ve el conjunto de medidas que toman y no hacen más que andar la situación. Y esto, por supuesto, tiene en nuestra ciudad, como decía recién, en el caso del comercio, de los jubilados, es tener que hablar de, como decíamos, de los sectores más postergados, tiene un correlato directo. Nosotros lo vemos en Tandil, la verdad que da pena caminar por el centro de la ciudad y encontrarse con nuevos comercios cerrados permanentemente. Encima tener que soportar la tomada de pelo a veces de los funcionarios del gobierno local diciendo que entre los que se cerraron y se abrieron, se abrieron más. O sea que, según el Secretario de Economía, estamos viviendo en situación de crecimiento económico. De ser la única persona en la ciudad de Tandil que nos plantea sin ponerse colorado situaciones así, incluso contradiciendo a funcionarios del propio gabinete. Y uno lo ve, no necesita escucharlos. Uno lo ve en la calle, ve los comercios cerrados. En fin, estamos viendo lo que todos los argentinos están viendo y viviendo y asumimos, en tanto, en mi caso, hombre de la política, que elegí en mi vida la cosa pública como una fuerte vocación y me considero humildemente parte de lo que podría denominarse, no me gusta mucho el término, pero la dirigencia política de la ciudad de Tandil, además de asumir el cuadro del diagnóstico, en la responsabilidad de hacer lo que esté al alcance de uno, así sea poquitito, lo que esté al alcance de uno para hacer el aporte necesario para revertir esta situación, entendiendo que este es un año clave, porque es un año electoral, es un año donde los argentinos tenemos, como siempre, cada dos años, la gran oportunidad de hacer valer nuestro real poder como ciudadanos, que es el voto donde cada uno vale uno. Anoche escuchaba a un periodista que decía algo que me llamó mucho la atención por lo cierto del análisis, el gobierno ahora viene planteando que todos los problemas tienen que ver con que hay elecciones este año, la democracia, que es algo que nos costó tanto conseguir y que hemos consolidado y que es la oportunidad de ratificar o modificar aquellos que toman las decisiones que afectan nuestras vidas, decían nuestros gobernantes, para este gobierno parece que el problema es la democracia, porque ahora como, antes el problema del gobierno anterior, después pasaron a ser los últimos 45 años, ahora hablan de los últimos 80 años, ¿dónde nos deja eso? En la década infame, parece que el modelo del país que quiere Macri y su gobierno es ese. Luego tuvo el Tupel, presidente, que el problema somos los argentinos, y ahora el problema es el gobierno que viene, ya no es el anterior, es el que viene. Convengamos en que los años donde hay elecciones generan algún tipo de inestabilidad. Sí, pero en el mundo, Rodolfo, yo ayer leí análisis económico desde el New York Times, en el mundo se nos ríe cuando decimos, cuando nosotros, cuando el presidente dice que el problema es la selección... Y que el pequeño mundo en estos días no está pasando una etapa de estabilidad. No, para nada, para nada. Hay una cierta cuota aparte de... Ayer fue el día que más se cambiaron bonar 2020, bonos de deuda que tienen vencimiento el año que viene, en un solo día. ¿Vos creés que es porque vieron la encuesta, que la posición había en Cristina Fernández de Kirchner? No. Es porque el gobierno anunció medidas, hacía apenas 48 horas, que antes de empezar ya estaban fracasando. Es porque, como te digo, no está el dinero en el Banco Central para pagar los vencimientos de capital. Aquellos que cambiaron, aquellos inversores, que ayer cambiaron sus bonar a posición dólar, y esos dólares se fueron naturalmente del país, ayer perdieron dinero. Están rindiendo un 23% en dólares. Y aún así, ayer dijeron, empecemos a vender esto. Eso llevó el riesgo país a 960 puntos. No, una encuesta del presidente diciendo, guarda, que si viene un gobierno de tal color, de tal signo político, la Argentina se va al tacho. La Argentina la está llevando al tacho, Mauricio Macri. Esta es la realidad. Tenemos que hacer la pausa, Rogelio. Rogelio Iparraguirre, concejal de Unidad Ciudadana. Vamos a hablar de las piletas del centro del CEF 42. Bueno, vamos a hablar de su candidatura y cómo se viene el panorama. Falta para las elecciones, pero no falta tanto. Tenemos en agosto las PASO. Así que será alguno de los temas. ¿Querés dejar alguna pregunta, Rodolfo, para el próximo bloque? Sí, se los vi el día de hoy con la presencia del concejal Rogelio Iparraguirre, concejal de Unidad Ciudadana. Y bueno, para este segundo bloque, quedaban varios temas para tratar concretamente. Nos quedan siete minutos. A ver cómo hacemos para... No, te aviso. Puedo ver la síntesis. Te aviso. Es que hablamos mucho en el primer bloque. Me mejoraba bastante. ¿Eh? Me mejoraba bastante. Sí, sí, sí. ¿En los tiempos? Sí, sí. No sé si con siete me metes en la presión. Bueno, vos habías dejado una pregunta, Rodolfo. Sí, vamos a hablar un poquito de la cuestión política. Estuvo durante estos días por aquí Juan Grabois, se lo vio presente a usted también. Dándole a Grabois la bendición, no papá que es su amigo, sino la bendición a Iparraguirre, ¿no? Perdón, a Rizabalaga como candidato concejal. Y a Vascos también, se confunde porque... Son Vascos, sí. Entre Vascos se entiende. Sí, me acerqué con algunos compañeros antes de ayer, creo que fue, el martes, aquí en el Salud de los Espejos, en el Centro Cultural Universitario, a escucharlo. Hoy es un dirigente político que merece mi respeto, aún con las diferencias que podemos tener, y que las tenemos, de hecho. Pero creo que, digamos, en un punto me identifico mucho con lo que ha sido mi trayectoria militante, con sus comienzos de militancia también, digamos, porque es un militante que ha estado siempre al lado de los más humildes, de los más golpeados. Yo me inicié militando en las villas miserias de la ciudad de Buenos Aires, donde prácticamente llegué casi a vivir, y a formarme políticamente, y por su mirada que tiene del modo de vida y de cómo debiéramos vivir aquellos hombres y mujeres que elegimos a la cosa pública como vocación, ¿no? Y como el mejor antídoto para la corrupción. Como dijo él, eso me encantó. Y es llevar una vida autera, sencilla, como sin pretensiones, ¿no? Como me dijo mi viejo un día, una cosa que no me voy a olvidar nunca. Cuando vio que la cosa venía en serio, digamos, yo empecé a militar a los 16, 17 años, y bueno, me fui a estudiar a Buenos Aires, y antes de arrancar la facultad ya estaba viendo en qué lugar iba a militar políticamente, ¿no? Y bueno, me tiende, me tiende, y realmente fue una vocación que marcó mi vida desde ahí para adelante. Y cuando mi viejo vio que la cosa venía en serio, que lo mío era esto, un día me dijo algo que me marcó mucho, me dijo, vos tenés que entender, si lo tuyo va a ser la política con mayúsculas, que económica y materialmente, a diferencia de tus hermanos y tus hermanas, por ejemplo, vos sos el que más va a perder. Vos tenés que perder, porque la política se pierde. Probablemente llegues a una edad donde te diste cuenta que no te pudiste hacer una casa, que no pudiste tener el coche que te hubiese gustado, se pierde en política. Donde estés ganando, pará la pelota y revisá qué estás haciendo, porque capaz que te estás yendo a la banquina. Esto me dijo mi viejo. Hablando de lo económico, ¿no? Esto que decía Grabois del mejor antídoto contra la corrupción es eso, es tener en claro qué tipo de vida querés, si elegiste la cosa pública, si elegiste ser un hombre o una mujer, cuya vocación es participar de los espacios políticos colectivos que tienen que ver con aspirar a siempre desde la mejor buena fe a formar espacios que tomen decisiones que en definitiva van a modificar la vida de las personas. Rogelio, no te va a gustar por ahí la pregunta, pero vos hacés referencia a eso que te dijo tu viejo y que me parece una gran verdad. Sin embargo, dirigentes que vos tenés arriba tuyo como referentes no han tenido demasiado problema para tener el auto que querían, ni la casa que querían. Y esto es una metáfora, nada más. Sí, sí. No quienes yo tengo como referentes, ¿no? Mis referentes, como pueden ser Cristina Fernández de Kirchner, yo creo que, a ver, no quiero cambiarles de tema, pero a casi tres años y medio de este gobierno con una persecución implacable de parte de un Poder Judicial que se ha desnudado a los hombres argentinos. Bueno, no, pero quiero decir, a ver, los chorros atrás de las rejas. Sí, a quien sea. El chorro tiene que estar preso hasta ahí en la China, muchachos. ¿Están todos presos? Esto es así, dos cosas. ¿Están todos presos? Yo creo que los chorros están todos libres. Ah, bien. Yo creo que los chorros están todos libres en la Argentina, Adolfo. Incluso creo que hay gente presa que no debiera estarlo, que tiene que ver con la persecución política. Los chorros son los que están hundiendo a este país. Lo están hundiendo. Pero es otro tema. A lo que voy, entonces. En primer lugar, esa enseñanza de mi viejo y es algo que yo escogí para mi vida, es personal. No puedo transferir a los demás. Yo no puedo pretender que vos no quieras tener un coche cero kilómetros, Claudio, porque estás en todo tu derecho, porque más es lindo, hay gente a la que lo moviliza eso. A mí, que elegí otra cosa, me importa nada el coche. ¿No? Entonces, pero es personal. Ha dado muestras de eso, digamos. Pero es personal. En el buen sentido. En el buen sentido. Pero es personal. Bien. Pero es personal. Ahora, mi opinión sobre la corrupción y los corruptos es la misma de siempre. Sobre todo porque además entiendo que la corrupción en el ámbito privado, público, en el Poder Judicial, en el periodismo, en el empresariado, en la política, en el deporte, en la dirigencia deportiva, creo que es algo que justamente me parece que es uno de los grandísimos problemas que hace que la Argentina no pueda algún día encontrar en serio una senda de desarrollo. Ahora, de ahí a creer que los corruptos, digamos, por marca registrada, pertenecen a tal espacio político o a tal otro, es querer, diría que hasta voluntariamente, entrar en un juego que busca otros intereses, que no tienen que ver con el combate de corrupción. Rogelio, te pido respuestas sintéticas. Estás lanzado ya definitivamente como candidato a intendente. ¿A quiénes crees que podés enfrentar en las PASO? No, en primer lugar, no hicimos todavía ningún lanzamiento. Bueno, pero ya lo has, no digo oficial, pero ya sabes, estás trabajando para eso. A ver, yo lo he manifestado y lo vuelvo a hacer, que me siento con un equipo importantísimo de compañeros y compañeras y de personas que no necesariamente pertenecen a la política y que de un tiempo a esta parte hemos logrado ir sumando equipos de trabajo, equipos técnicos. Me siento muchísimo más preparado que hace dos, cuatro años atrás. Hoy conozco el pulso, la capilaridad de Tandil, sus sectores productivos, comerciales, sociales, culturales, deportivos. He dedicado muchísimo, muchísimo, a conocer en mayor profundidad mi ciudad. Me falta un montón, por supuesto, no voy a caer nunca en la soberbia de decir que soy un hombre perfecto. ¿Quién más puede estar ahí en carrera y que tengas que enfrentar en las PASO, por ejemplo? Bueno, quien fuera. Eso les iba a decir, digamos, entiendo que puedo ocupar este año electoral, que creo que es una elección clave, además, la de este año por un montón de motivos, el lugar que el conjunto de los espacios con los cuales nosotros nos integremos, entiendan que yo puedo ocupar. Íntimamente que es en algo que es el tema. Ahora, no soy el único, digamos, hay otros compañeros. Yo veía ayer un pasacalle en Ronicevi de Nicolás Carrillo 2019. Nicolás Carrillo, el referente del movimiento de Ita de Tandil. Bueno, me parece espectacular, porque pertenecemos a la misma generación, porque creo que compartimos en gran medida este modo de concebir la vocación por lo público, por la militancia, porque... ¿Qué otro más ve? Bueno, Facundo Llano va a ser una actividad, mi colega, digamos, concejal peronista también, una actividad este viernes, tengo entendido, en el Club Defensa, con otros espacios políticos. Es decir, sería un error de mi parte plantear la cosa como si ya hubiésemos llegado al final y hubiésemos hecho síntesis en mi figura. Bien. ¿Serían espacios que se están creando como para ir hacia competir por la intendencia o para posicionar a determinados dirigentes? Yo creo que en esta situación que estamos viviendo, y hablando de lo local ahora, de un gobierno donde, sin ánimo de ofender, lo he dicho una y mil veces, le reconozco todos los avances que ha logrado las transformaciones del doctor Lung y Tandil, es más, sostengo algo, por lo cual a veces me critican mis compañeros. Yo creo que Lung y vas a recordar como uno de los mejores intendentes de la historia de Tandil. Pero se pasó de vuelta. Se pasó de vuelta. Es lo que dice la gente que lo quiere. ¿En qué sentido? Aquellos que hablan de Miguel, no de Lung y, ¿no? Que ya tendrían que estar en la casa. Bien. Como verdaderamente los hombres grandes. ¿Y hoy qué le pasa? Dentro de un círculo vicioso, él y su equipo, y sobre todo su equipo, donde claramente a toda luz se perdió la capacidad, se perdió la fuerza, las ganas, la motivación, no hay autoexigencia, no se exigen metas. Entonces, nosotros asumimos la responsabilidad doble, porque no solo se trata de la situación que vive la Argentina, que requiere una dirigencia política consciente de la situación y que sea capaz de poner lo que haya de poner para lograr la mayor unidad, lo más amplia posible, para poder ofrecerle una alternativa y una oportunidad a los argentinos, sino que en nuestro caso, como tandilenses, también tenemos que ser capaces, toda la dirigencia política, de ofrecer una alternativa superadora a lo que hoy está significando el desgaste y el agotamiento del gobierno del doctor Lung. Bueno, cuando se juntan ustedes a charlar, a pensar en futuros escenarios respecto a la cuestión política, y está muy vigente el tema de la interna en Cambiemos, ¿cómo puede influir en la candidatura de Iparraguirre, suponiendo que se presenta, si hay una interna en Cambiemos? Es decir, que Nicolini enfrente a Lungui, por ejemplo. No, no creo que mucho. Claramente resultaría sumamente atractiva esa interna, pero sobre todo por lo que significa en un gobierno de 16 años, monolítico, debajo de la figura del doctor Lungui, que aparezca en la interna, es algo que lo que hace es tener los focos de atención en ese lugar. Ahora, en materia electoral, digo, a ver, si hubiese una interna en ese espacio, se trataría de una interna entre el actual intendente de Cambiemos, el doctor Lungui, y una figura de otra generación, como Luis Marcos Nicolini, que se diferencia de un grupo y se identifica aún mucho más con Mauricio Macri. Y, digamos, nosotros con eso no tenemos nada que ver. Está bien, pero en las PASO cada uno es libre y puede votar en el partido que quiera. Sí, claro que sí. ¿Se entiende lo que dice? Sí, sí, lo entiendo. Es decir, puede haber gente de otros partidos que juegan en una interna de Cambiemos, por ejemplo. No, es que al final no ha sucedido nunca eso. Siempre se parajó, digamos, que existen las PASO sexto de guarda, que a las PASO te puede jugar a guardar. Al final, ¿vieron que no pasa? Digo, si uno, elección 2017, elección 2015. Para tomar las últimas dos. Y pueden esto tomar... Cambiemos en Tandil no había tenido... Nosotros sí. Fíjate que el peronismo sí, digamos. Estuvimos con Daniel López en el año 2017 y no sé si en el 2015 o en el 2013 con Raúl Escudero. ¿Recuerdan? No, sí. En el frente para la victoria. Exacto, sí. Y al final no pasó nada. No vino a votar nadie que después no llegue a votar a la general ni viceversa. Así que en ese sentido creo que es lo que hace a la mesa de arena, como se dice, de lo electoral, de los votos. Primero porque los votos no son de nadie. Número uno. Esto no hay que perderlo de vista. Y segundo porque la gente se moviliza, digamos, a emitir su voto en función de sus ideas, no de jugadas más propias de la mesa de café de la dirigencia política. Está Rogelio y Paraguirre. Una pregunta a Rodolfo, una pregunta a yo y lo despedimos y te pido por favor síntesis. ¿Nos pasamos bien? Sí, ya nos pasamos. Hoy en sesión del Consejo Deliberante hay varios temas para tratar, pero me gustaría algo que se ha venido conversando últimamente, tiene que ver con el tema piletas del CEF 42, un poco la mirada que tienen al respecto y la información que les ha dado el Ejecutivo al respecto. Bueno, lo primero las certezas, ¿no? Dos, por lo menos. Una, la ciudad de Tandil, la ciudad de casi 150.000 habitantes, los tandilenses seguimos sin un atatorio público cubierto. A diferencia de Juárez, Lapidata, Palquer, Raucha, Yacucho, Madariaga, el Partido de la Costa, Escuchéa. Creo que somos casi la única ciudad que no tiene y que no ha podido lograr, una vez que se lo propone. Cuando el doctor Lundin en la campaña electoral del 2017 anuncia a la pileta, con unos renders, ¿no? con esas imágenes que son como recreaciones de lo que va a ser con la gente haciendo el chapuzón con la toalla bajo el brazo. Los celebramos, pero éramos los primeros en aplaudir. Porque decimos, por fin Tandil va a cortar esa brecha. Bueno, la gestión no tuvo la capacidad de hacerlo y hoy no hay pileta. Ustedes vieron en su momento el video en el mes de enero. Si van ahora, la situación es exactamente la misma. Está más para jugar a la pelota que para bañarse. No hay nada. Número uno. Número dos. Por primera vez desde que existe el Fondo de Financiamiento Educativo, año 2012, a esta parte, en una licitación el doctor Lundin decía hacer uso de un instrumento que es el anticipo financiero. Vos ganaste la licitación, pero antes de que claves una pala en el piso, yo ya te doy la plata equivalente al tercio de la obra. Porque no tenés la espalda vos como empresa que ganaste para arrancar. Ya mal licitado entonces, mal pensado, mal gestionado. Única oferta. Única oferta. Cuando ahora nos enteramos, paréntesis, que Astori, la empresa que provee de la estructura de hormigón que va a cubrir la pileta, había manifestado en su momento que le hubiese gustado participar de la licitación. Nadie le avisó. Bueno, entonces las dos certezas son, no tenemos pileta y dimos un anticipo financiero que no hemos podido recuperar al día de la fecha, es decir, perdimos la plata. Yo lo planteé en un momento, un poco en chiste, pero un poco en serio también. A ver si de nuevo Lundin iba a meter la mano en su bolsillo de payaso y iba a poner los dos millones y pico de pesos para cubrir este gasto que no están poniendo a recuperar como hizo con los alquileres de la calle Pinto al 800. Yo le hice la pausa a Rogelio que aparecieron algunas boletas o que tuve acceso a algunas boletas porque se habla de que hay dos millones y ¿cuánto? 900.000 2.900.000 de anticipo que nunca aparecieron, que se le entregaron a la empresa y que nunca aparecieron. Bueno, había tenido acceso yo a algunas facturas por un monto de 1.700.000 aproximadamente. ¿Esas facturas las tiene el municipio? ¿Tenías vos esa información? No, no las tiene el municipio, no las tengo. A ver, municipio debo decir que las dos veces que en torno a esta cuestión de despiertas le hicimos pedido... Para saber en qué se gastó esa plata. Mirá, cuando la municipalidad decide rescindir el contrato de licitación con la empresa al día siguiente de que hacemos la denuncia pública a nosotros, al día siguiente dice, no, no, está rescindido el contrato. Después cuando vemos el acta de rescisión es del día siguiente que hicimos la denuncia. Más claro, echarle agua, ¿no? Una de las cosas que hace se hace un acta donde se certifica cuál fue el grado de avance de la obra al momento de la rescisión. ¿Por qué? Porque justamente como una de las posibilidades que tenés es iniciar acciones legales porque entre otras cosas tenés que recuperar este dinero que aún no hemos recuperado. En fin, una serie de cuestiones que se abren a partir de los propios artículos del contrato de licitación que hablan de los incumplimientos entonces vos tenés que certificar. Esta obra, bueno, ¿sabés de cuánto es el avance? El certificado oficial del 7,8%. Claramente el 7,8% no puede ser nunca el equivalente a un anticipado financiero que esta representaba casi la tercera parte del monto total de la obra. Debería ser por lo menos el 30% de la avance. Sí, hay que ver, yo no sé en qué momento se hizo el presupuesto y en qué momento se hizo el anticipo y en qué momento se hicieron las obras. Hay un periodo inflacionario también importante ahí. Sí, sí. Digo, diferente es si es un mes, diferente es si hay 12 meses. Sí, sí, sí. Bueno, hay inflación hace 8 años por lo menos. No es la novedad, digamos. No, no, está claro, pero en el tema de los valores, ¿cuánto se pudo haber avanzado? hoy Astori le dice al municipio, Astori, recordemos, no es la empresa que incumplió, sino que es una empresa subcontratada por el que ganó la licitación para proveer una estructura de hormigón armado que sería el techo de la pileta, para hablar en términos donde nos entendamos todos. Hoy esa estructura dice Astori no vale más 4 millones producto de esto que plantea Clavio de los cambios de la economía. Hoy vale 6. El municipio anunció a la prensa, solamente a la prensa, al Consejo Libre Entenado, por eso ahora acordamos citarlo desde la Comisión de Deportes que es donde está el expediente, el pedido de informes que presentamos de Unidas Ciudadanas, una contratación directa de la estructura de Astori. La última actualización del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires del monto máximo de contrataciones directas al 30 de noviembre del año pasado, el 2018, es de 698 mil pesos. Queremos que ahora que entre otras cosas nos expliquen no sólo dónde está el dinero y qué están haciendo para recuperarlo, cómo va a ser el nuevo pliego y la nueva licitación, porque hay que volver a licitar la obra para algún día los tandilenses tener la pileta, sino cómo piensan hacer una contratación directa para comprar una estructura que vale 6 millones de pesos cuando el monto máximo es 689 mil pesos. ¿Cuál fue el anticipo? De 2 millones 900 mil. Tengo idea que era algo menos, 2 millones 100 mil, 2 millones 200 mil, creo, pero bueno, eso habrá que verlo, la municipalidad tendrá los números. Sí, sí, yo tengo todo, como les decía, nosotros hicimos dos pedidos de información con la ordenanza de acceso a la información pública, ordenanza que, no me canso de decirle a todos los trabajadores de prensa de Tandil, úsenla, porque es un instrumento maravilloso. Sí, sí. Porque, ¿sabés qué? Con esta ordenanza se acaban las... ¿de cuánto es? ¿de tanto, de tanto? Le pedís al municipio y tiene la obligación, yo ni siquiera lo tuve a hacer en carácter de concejal o en carácter de vecino y me brindaron toda la información, claro, por eso cuando me hablabas de esto de las facturas, que es interesante, digamos, ahora ponerlo en superficie, me parece que es un dato importantísimo, que uno entendería que serían las facturas de la parte del dinero que, si hace a la empresa que ganó la licitación en Tandil, le pagó Astori, ¿no? Correcto. Que claramente, como no le pago todo, Astori dice, yo la estructura no te la entrego y ahí la tiene en San Martín, en un depósito en el partido de San Martín en el conurbano bonaerense, ahí tiene la estructura con los cartelitos que dicen Tandil, 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 lista, pero hasta que no se le terminen de pagar, obviamente el hombre no la entrega y los tandilenses seguimos sin pileta. Lo que a mí me llama poderosísimamente la atención y es un síntoma de esto que digo de modo metafórico de un gobierno, el de Lunghi y sus funcionarios atrapados en la telaraña de la soberbia como aún en su ineficiencia y en su incapacidad de brindarnos una pileta a los tandilenses cuando tuvieron que rescindir el contrato, cuando no pueden recuperar el dinero, aún así nos quieren vender lo que van a hacer como una buena noticia. La voluntad la tenemos. Yo me dediqué a Beatriz Lonardi que me dijo pero dijeron que tienen la voluntad de hacerla. Sí, Beatriz, pero yo puedo cerrar los ojos bien fuerte y desear que cuando los abra haya una pileta y las piletas no bastan porque con la voluntad no alcanza. Rogelio, muchas gracias. A ustedes, un placer.